Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está que no se vea nadie allá? ¿Alguien con voz? ¿Y los obreros de aquí? ¿Dónde está? Los mensajes que anunciaban y a la gente no escuchaban ellos ya también se fueron con el Señor ¿Dónde está que no se vea nadie allá? ¿Alguien con voz? 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 Gracias.